Tenemos en la parte del Centro de Atención Municipal, estamos prácticamente de 8 de la mañana a 7 y media de la noche, de lunes a viernes, en el C4, en las diferentes delegaciones. Los ciudadanos siguen confiando en esta administración de nuestra Presidenta Tere Jiménez, se ve reflejada en su participación. Los seguimos invitando, seguirán las mismas políticas de hasta 90% en multas y recargos. Tenemos apoyos a los grupos vulnerables, también a los diferentes sectores en la parte de todo lo que es licencias comerciales.